Hola, ya he estado la campaña, he estado un día, una mañana muy buena, porque me he traído a mi pájaro, el FONTI, perdón, el FONTI no, este es un pollo que he sacado, que me lo regaló mi sobrino, y no vea el pollo, la satisfacción tan grande que me ha dado, lo bueno que me ha salido, el pollo de este año, una maravilla, total, eso ya lo he explicado en otro lado, hoy es el último día de la veda, de la caza con reclamos, y nada, es a una mañana estupenda, porque he traído mi pájaro, mi pájaro patita, un pájaro con tres celos, que tiene nada más que una pata, pero me ha dado un puesto, una cosa extraordinaria, una maravilla, he colgado, lo colgué a las ocho y cuarto de la mañana, me he salido a las once y media, once y media de la mañana, el pájaro no ha parado, me ha entrado una pájara, mirándola para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, porque creo que era una pájaro, me encantaba, por el tamaño que tenía, creo que era una pájara, me encantaba, me ha ido para arriba, para arriba, que me tengo que grabar, porque yo estoy en los puestos y lo grabó todo, todo, y nada, hasta estupendamente, después me ha entrado otra collera, me ha entrado una collera, una pareja, me ha entrado, pero también mirando el reclamo, mirando, 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 sin cantar, en cuando en cuando, el mazo daba una cantaita y reñía del campo, como extrañando el sitio, como extrañando el reclamo, lo da, que yo he disfrutado muchísimo, con mi pájaro, porque es verdad, que he disfrutado, un puestazo de parajo, y ya con las voces, ya me tengo que levantar ya, porque, ya no me van a entrar, y digo, bueno, ya el último día, este coto se llama rotillo, rotillo viejo, la verdad, no sé si, lo he pasado muy bien, con mis pájaros, lo he pasado muy bien, mis pájaros no me han fallado, quizás hayan trabajado mucho más, que en otro sitio más fácil, cuando hay poco pájaro, el reclamo se ha tenido que esforzar más, porque ha habido días que no he escuchado nada, nada, nada de nada, y mi pájaro, boom, y venga, y venga, y boom, y venga, y venga, cuando lo tienen fácil, por ejemplo, lo entran de momento, y, y sabes, pero he pasado una campaña muy buena, muy buena, he disfrutado muchísimo, con mis pájaros, unos van fallados, otros no, pero tengo 67 pájaros, que son maravillas, maravillas, y también he tenido aquí en el coto un amigo, Luciano, que lo he pasado con él estupendamente bien, una maravilla, porque yo he estado en el puesto metido, y él también, y él me comunicaba lo que hacía su pájaro, yo lo que hacía el mío, poniéndolo whatsapp, y venga, y venga, y venga, y lo he pasado, y me he reído con él, una cosa, porque esta campaña de este año, no lo olvidaré nunca, porque he sacado dos o tres pájaros muy buenos, y después he tenido, he ganado un gran amigo, he ganado un gran amigo, Luciano, que lo he pasado estupendamente bien, bueno, nada, dejo ya la, dejo ya el tema, y la campaña ha terminado ya, y voy cargado, mira, los dos pájaros de los llevo, aquí, la escopeta, llevo el puesto, con que, ahí atrás, lo llevo aquí, y, y yo te digo, voy cargado, y parece que voy cansado, no, es que llevo peso bastante, eh, pues nada, eh, darle un saludo a toda la afición, a todos los reclamistas, que, que hayan disfrutado, y que lo hayan pasado bien, y nada, ya iremos informando, de cómo mis pájaros van, este año, van a pelechar, y ya iremos funcionando, venga, un abrazo, para toda la afición, y, y nada más, venga, pues nada, un saludo, eh, hasta luego, Lucas.